Y mucha atención porque desde el Consejo de Bogotá denuncian la generación de falsas fotomultas. ¿De qué se trata? Le consultamos a Edgar Molina. Edgar. Claudia, pues mire, la saludo nuevamente esta vez desde las afueras del Tequendama porque al parecer hay una nueva forma de estafar a la gente con fotocomparendos. Pues precisamente a mucha gente le llega una fotocomparendo a su correo electrónico pero muchos de ellos no tienen ni siquiera licencia de conducción. Precisamente le pasó a la concejal Gloria Estela Díaz, me venía al Sistema Informativo de las Mañanas con uno concejal. ¿Y cómo es así que usted no tiene licencia de conducción y le llegó un fotocomparendo? Sí, muy buenos días, un saludo muy especial para todos los televidentes. Lo que estamos haciendo hoy es una advertencia que así como me pasó a mí como concejal de la ciudad y ya tengo otras denuncias de otros ciudadanos, están llegando correos en los cuales les están notificando de comparendos que se han impuesto por fotomultas. Entonces, hemos evidenciado, hicimos un seguimiento de estas denuncias, de estos fotocomparendos y que encontramos, primero, que están haciendo mención que es el CIMIS del que lo coloca. Primera irregularidad, el CIMIS no coloca comparendos por fotomultas, es una responsabilidad propia de la Secretaría de Movilidad. Segundo, están haciendo mención a una infracción de tránsito que no corresponde con la que dice el correo electrónico. Tercero, están cobrando un valor que no corresponde a esa infracción. Cuarto, adicionalmente a eso, le están diciendo a la gente que abra con una clave, seguramente para robar la información o llegar con un virus. Y quinto, que nos preocupa también y nos llama mucho la atención, es que están haciendo mención a una ley que no existe. Me sucedió a mí, yo no tengo licencia de conducción, no estoy inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito y me están llegando una multa por pagar por fotocomparendo de 868 mil pesos. ¿Qué dicen las autoridades de la Secretaría de Movilidad? Nosotros estamos haciendo hoy una advertencia a todos los ciudadanos para que no caigan en este fraude, pero también estamos llamando la atención de la autoridad de tránsito para que de manera masiva informe a los ciudadanos y no caiga en manos de incautos que pueden ser utilizados los tramitadores para quitarle a la gente los recursos por este concepto. Muchas gracias por atender el sistema informativo de las mañanas con uno, Claudia. Entonces, con esta advertencia y esta denuncia nos despedimos por ahora desde acá, pero en 30 minutos volvemos con más noticias.